Chura que retrocede, Ursino que recibe, busca portería, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Diez Trongues! Siete minutos del segundo tiempo, Movió y movió la pelota hasta encontrar el claro, el equipo de Diallo, Y al estilo Ursino, recibiendo el ingreso del área, Mirando el arco, calculando el remate, Y definiendo para convertir su cuarto gol en el campeonato, Gana el Tigre ahora 3 a 1, con el golazo de Luciano Ursino. Un verdadero golazo, fíjense donde entra ese balón, Inatajable para Franco que ni siquiera llegaba a volar, El efecto que incluso llega a tener el disparo del ex-Royal Party, Había tocado corto y retrasado Jason Chura, Lo veía libre, abierto, absolutamente nadie, A la presión en el cuadro balbo, Y se va acomodando el partido para el Tigre, Que ratifica ese primer puesto con la victoria.